Con el objetivo de ayudar al control de las plagas de mosquitos durante el verano, el Ayuntamiento de Azuqueca, a través de la empresa Ticimex, ha instalado un total de 15 cajas nido-refugio para murciélagos. El murciélago común es un arma efectiva contra los mosquitos, dado que este mamífero volador, que habita en la península ibérica, es capaz de ingerir en una sola noche hasta 3.000 insectos de media. Las cajas, siguiendo criterios técnicos para una mayor eficacia, se han colocado en paredes de edificios a cubierto de las instalaciones meteorológicas o pegados al tronco principal de un árbol. Los parques de la Constitución, del Armite y de la Quebradilla, así como la Plaza General Vives o la calle Zurbarán, son algunos de los puntos seleccionados. Las cajas disponen de un doble habitáculo con capacidad para albergar de 50 a 100 individuos y cuentan con puertas accesibles para facilitar la supervisión y el seguimiento. La instalación de estas cajas nido-refugio se enmarcan en el Servicio de Control Integral de Plagas que engloba desratización, desinfectación y desinfección, adjudicada este año a Actimes por un importe de 13.310 euros con el IVA incluido.